Es llamativo que el presidente de la COE, que el señor Antonio Garamendi, haya modificado su relación laboral con la patronal a la vez que él se niega, como representante de la COE, a que suban los salarios mínimos, a que suba el salario mínimo interprofesional. Es curioso también que haya pasado de ser un autónomo a un asalariado. Entendemos que no sería un falso autónomo, pero en cualquier caso sí resulta paradójico que la persona que va a cobrar 400.000 euros brutos al año tenga dificultades, parece que de índole ético, para subirle el salario a los y las trabajadoras. Porque mientras la COE se niega a sentarse y a debatir sobre la subida del salario mínimo interprofesional, ellos siguen aumentando sus salarios.